¡Oh! No buscarás más Dime qué sentes mi valor ¿Y qué correspondes, mi amor? Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti ¿Y qué correspondes, mi amor? Me da ver el som Y sabrás Que para tu corazón Soy como un hombre Toma a mí Y si va a poder Poder te lograr Viverte Si estés mi valor Como tú Y ahora con ti Y habla así Y ahora con ti 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 Más Y ahora con ti Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¿Quién queréis? Ahí es tu barba, la de vosotros que tiene brazos, que yo no lo tengo pero no lo hago es muy fácil con las manos, ¿no? Tienes barba con la de vosotros ¡Pero! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!